¡Suscríbete al canal! El volcán de fuego en Guatemala sigue aumentando. Este miércoles, ocho cuerpos más fueron encontrados entre los escombros. Bomberos guatemaltecos localizaron los cuerpos de tres adultos y una niña en la zona del rodeo. También se informó a los medios de prensa que otros cuatro cuerpos fueron localizados por rescatistas entre los escombros en una vivienda de San José, Los Lotes, dos de las comunidades más golpeadas en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala. A estas muertes también se suma la de Concepción Hernández, uno de los rostros de las erupciones del volcán de fuego, cuya fotografía y video apareció en los principales medios de comunicación y redes sociales a nivel mundial. Regresamos a El Salvador. Vamos con información judicial. Cuatro personas fueron capturadas por ser los presuntos responsables de un secuestro dirigido hacia una alumna y su madre en las afueras del Colegio García Flamenco en San Salvador. La Fiscalía General de la República informó que la alumna del Colegio García Flamenco y su madre fueron liberadas tras el pago de un rescate. Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por el milito de secuestro agravado y se les encontró aún con parte del dinero recibido. El secuestro ocurrió en la tarde del martes, a la salida del centro de estudios ubicado en el final de la 57 Avenida Norte en la colonia Miramonte, en San Salvador. Se detalló que los capturados eran puestos a la orden de un juzgado especializado de instrucción competente. El empresario salvadoreño Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, fue detenido la noche del martes por supuestos señalamientos de corrupción cometidos bajo la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes. La Fiscalía realizó la noche del martes y la madrugada de este miércoles un operativo para capturar a personas vinculadas a la investigación penal en contra del expresidente Mauricio Funes. Entre los capturados se encuentra Mecafé, quien fue uno de los principales apoyos del movimiento con el que Funes llegó a la presidencia de la República y luego fue nombrado como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. Mecafé además se quedó con la mayoría de contratos de seguridad privada en el gobierno de su amigo Funes. Por su parte, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones de la Presidencia y miembro del Consejo Nacional del FMLN, dijo que ninguna de estas dos instituciones se dan por aludidas por los señalamientos de corrupción que hay en contra de exfuncionarios del gobierno de Funes. Vamos a finalizar hablando de deportes. Dos de los íconos del Fútbol Playa Nacional, Frank Velásquez y el Tim Ruiz, se volverán a ver las caras en una cancha. Agustín Ruiz y Frank Velásquez, dos de los máximos representantes del Fútbol Playa salvadoreño, volverán a formar dupla, ya que confirmaron su participación en la edición número 25 del Campeonato Norteamericano Virginia Beach en Estados Unidos. La competición será del 8 al 10 de junio en Maryland y los máximos goleadores del azul y blanco ya están en territorio estadounidense. Recordemos que Velásquez fue marginado de las convocatorias de la selección salvadoreña de Fútbol Playa por sus críticas en contra de la fast food, mientras que el Tim Ruiz decidió dar un paso al costado de la selección debido a la falta de estímulos económicos prometidos por el gobierno de la República. De esta manera, dos de los jugadores más importantes que tuvo la selección nacional de Fútbol Playa se volverán a ver las caras en un terreno de juego de la arena, en este caso Estados Unidos. De esta manera ponemos punto de final al boletín de noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de las plataformas digitales en el www.laprensarafica.com y también la versión print de la prensa gráfica. Hasta mañana. ¡Gracias!